por el doctor Jorge Pino Bernaza. El evento se llevará a cabo en el Salón Leonidas Ortega de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con todos los protocolos de bioseguridad correspondientes. Para dialogar sobre este contenido de la obra, damos paso ahora a la tercera entrevista del día con el abogado Alberto Franco y el autor del libro, el doctor Jorge Pino Bernaza. Adelante. Muy buenos días, nos encontramos con el doctor Jorge Pino Bernaza, escritor y turista. Bienvenido a UCSG Noticias, primera emisión. Alberto Franco lo saluda, doctor Pino. Buenos días, gusto saludarlo, Alberto. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la universidad? Y me alegro que ustedes están haciendo una labor estupenda con la información que dan. Gracias, Jorge. Siempre viniendo de usted. Son unas palabras sumamente valiosas. ¿Qué hechos históricos lo motivaron a escribir esta obra? Mire, desde hace muchos años me ha gustado leer sobre la independencia de Guayaquil y realmente de la provincia libre de Guayaquil. Porque como mucha gente me sucedió a mí, en la escuela, en los colegios, te enseñan lo básico y lo básico es que únicamente hablan de que el 9 de octubre era la independencia de Guayaquil. Perfecto. Pero no te enseñan de que realmente lo que Olmedo tiene la intención y realmente lo que él independiza, libera y le da soberanía es a la provincia libre de Guayaquil. Y la provincia libre de Guayaquil comprendía lo que hoy día es la provincia del Guayas, los ríos, el Oro, Santa Elena y Manaví. Todo eso se llamaba provincia libre de Guayaquil. Y entonces, obviamente, que era una provincia española y al darme cuenta yo de que realmente no solamente era un 9 de octubre que se independizó rápidamente y ya, y que hubieron pocos muertos o hubieron pocos heridos. Pero lo importante para mí no es eso, sino que es la creación del principio de libertad como lo van desarrollando. Y una vez que se independiza la provincia libre de Guayaquil, de España, la idea de este señor Olmedo es buscar los principios federales. Y es así que ya del 8 al 11 de noviembre de 1820 se reúnen aquí en Guayaquil 57 representantes venidos de toda lo que era la provincia libre de Guayaquil. Vienen de Dable, de Babaoyo, de Baba, de Portoviejo. Y de lo que digo, ¿no?, de lo que era realmente la provincia, de todos los puntos cardinales de la provincia de Guayaquil, vienen aquí 57 representantes. Y estando Olmedo, que era el que presidía el colegio electoral y antepara, que era el secretario de Olmedo en el colegio electoral. Y ellos firman lo que se llama un reglamento provisorio, que es el primer estatuto jurídico o la primera constitución que tiene la provincia libre de Guayaquil, que tiene soberanía. Porque más adelante ya le daré los pequeños conceptos de lo que es una confederación, lo que es una federación, lo que es un estado central. Entonces, es lo que él está tratando, lo que hace Olmedo realmente le da soberanía a la provincia libre de Guayaquil al separarnos de España. Y tiene la generosidad, Olmedo, de que aquí en Guayaquil él forma un ejército que se llamó Fuerzas Protectoras de Quito para ir a libertar a Quito también, que estaba todavía dominada por los españoles. Obviamente que él, apenas independiza Guayaquil, envía comunicaciones a Cuenca y a Quito, a los municipios que todavía eran españoles, diciéndoles que sigan el ejemplo de la provincia libre de Guayaquil o de Guayaquil para libertarse del yugo español para ser libres. Porque ya desde hace muchos años habían estado luchando contra este centralismo bárbaro español, obviamente en ese entonces, pero que los impuestos, el dinero que generaba la provincia libre de Guayaquil se iban para España o se iban para la corona de alguna manera, pero no se repartían. Entonces ya esto los había molestado y, como dice Melvin Hoyos, lo que hacen en otras maneras para levantar a los españoles o a los mestizos nuestros de que no estaban ni pagados, era pagarles para que no haya sangre, pero que se junten a la causa revolucional. Entonces, el tema es que... Doctor Bernal. Sí. Digo usted. Es fundamental, por el tiempo de televisión, esta idea de federalismo que genera Olmedo conlleva formar una nación federativa a partir de tres estados entonces. Guayas, la provincia libre del Guayas, Cuenca y la parte que corresponde a Quito, o habían otros estados más que podrían haberse incorporado, otras provincias que podrían haberse incorporado. Mire, yo creo que es como usted dice, la idea de Olmedo era que, porque ya retrocedo hasta 1820 cuando nace el Ecuador como sur de Colombia, entonces en 1830 Olmedo mismo redacta la primera constitución del Ecuador, él mismo la redacta, y entonces nos llamábamos departamento del sur, es decir, éramos el sur de Colombia. Y allí en esa constitución dice que nace este Ecuador confederado con tres departamentos, Guayaquil, Quito y Cuenca. Es decir que ya la primera constitución que hemos tenido ya como república, ya no hablamos de la independencia de 1820, ni del reglamento provisorio del 11 de noviembre de 1820, vamos a 1830 como usted me dice, y entonces ahí ya dijo, ahí ya se dice que nos reunimos en una confederación, y entonces somos tres departamentos, Guayaquil, Quito y Cuenca. Ya usted está viendo que hay el principio totalmente de federación, y si a eso le agrego que obviamente nos incorporaron a la Gran Colombia y vivimos desde 1822 que Bolívar se tomó Guayaquil hasta 1830 en que aparentemente nos hemos liberado porque la primera constitución es esa. Ya en esa constitución de 1830 es confederativa. En 1835 entramos en el centralismo, entonces ya se hace una nueva constitución que ya es centralista, pero usted retrocede para atrás antes de 1830 y 1827 cuando éramos Gran Colombia. Ya no Olmedo porque Olmedo no estaba en ese momento en Guayaquil, pero entonces sí, Elizalde, Novoa y otros que eran parte del municipio y Lamar que también, Lamar era cuencano, pero hijo de padre y madre guayaquileño y pertenecía a este municipio de Guayaquil dentro de la Gran Colombia. Ya todo este grupo, ellos ya le mandan una carta a Libertador Bolívar diciéndole que en vista de que un señor Pérez que era colombo venezolano no estaba hablando bien de lo que era la provincia libre de Guayaquil y estaba diciendo que nos habíamos entregado al Perú, lo que entonces no era cierto. Entonces estos señores le mandan una comunicación a Libertador Bolívar diciendo que así no podían seguir, que lo mejor era que la provincia libre de Guayaquil o esta zona o que lo que ya también era parte de Quito nos liberemos y seamos federales. Realmente seamos federales porque ya también había noticias de que en Venezuela Páez y en Colombia Santander ya estaban anhelando el sistema federal y que lo mejor era que Bolívar también acepta el sistema federal. Entonces en mayo de abril en mayo nuevamente ya no está el señor Lamar aquí porque ya lo Bolívar no lo ha mandado a llamar para que vaya al Perú para que sea presidente del Perú para libertar al Perú de España entonces Lamar se va al Perú y usted tiene que hay otra comunicación ya sin Lamar en que está los mismos siempre está Elizalde Novoa y otros más en que con registro oficial de entonces lo que se llamaba entonces el municipio del departamento de Guayaquil hacen una declaración y en esa declaración dicen ellos que Guayaquil se declara federal ya es una declaración oficial y eso consta en un documento de como le digo de esa época 1827 entonces con todos esos antecedentes y luego tiene usted que en 1830 hay una carta del propio Simón Bolívar el libertador que le envía la carta a Flores obviamente colombo ecuatoriano colombo venezolano y le dice y le advierte a Flores oiga ahora que usted va a ir a Guayaquil tenga mucho cuidado porque también va a ir Rocafuerte que es un rabioso federalista y lo acompaña siempre Olmedo y Lamar que todos son federalistas usted tenga cuidado porque nosotros no somos federalistas entonces usted tiene este histórico y luego cuando ya somos República del Ecuador obviamente que sí ya en 1845 la revolución del 6 de marzo de 1845 comienza estando Rocafuerte en Lima con Roca Roca era un gran empresario guayaquileño los dos en que idea Rocafuerte de que ya se estaba viviendo una burocracia militarista terrible en la provincia de Guayaquil y que eso no podía ser Jorge entonces sí ellos habían sido amigos con con sí y que ya tenía que irse a Flores porque la constitución que quería hacer Flores quería tener Flores una nueva constitución que era totalmente reelegirse indefinidamente y que ya era decían ellos esclavista claro y ya es una dictadura entonces le dice el señor Rocafuerte y Roca a Olmedo Olmedo estaba en la Virginia en su hacienda medio mal del estómago dice tú tienes tú eres el hombre más popular que hay en en la provincia libre de Guayaquil porque era muy querido doctor Pino doctor doctor lamentablemente por el tema tiempo tenemos que acortar la entrevista solamente para terminar una una breve anotación cómo se puede conseguir su libro en dónde va a estar a la venta va a estar a la venta también en sistemas web o solamente en físico en físico está en la en la librería española no 15 dólares es lo que cobran en la librería española bueno yo tengo aquí también llevaré unos cuantos libros a la universidad católica y le entregaré pues obviamente que en rectorado y al doctor aquí les doy a usted a la persona que usted me diga y pueden ustedes tenerlo en la universidad católica yo se los entrego a ustedes y ustedes pues lo lo venden así pero además está mañana yo iré a la universidad católica y puedo llevar unos 50 libros si a usted le parece o de todas maneras en la en la librería en la española lo están vendiendo ¿no? muy amable doctor gracias haremos una entrevista en otro momento y en otro espacio para poder tratar a fondo sobre el federalismo en su historia en sus consecuencias y en su opción a futuro muchas gracias usted es muy amable Alberto gracias Jorge que tenga un precioso día muy buena muchas gracias por haber estado con nosotros esta hora volvemos luego de los siguientes mensajes bien y con esta entrevista muy interesante damos paso a la información del mundo